hola chicas bienvenidas a mi canal una vez más estoy muy contenta porque después de una semana estoy de vuelta hoy les traigo este tutorial chicas con una paleta de tan sólo 5 dólares así que le puse un poquito de color en la parte de mi línea inferior así que un poquito nada más chicas espero y les guste este tutorial de maquillaje así que sin más ni más chicas vamos a comenzar bueno chicas vamos a estar empezando con la ceja voy a empezar a hacerla y voy a estar utilizando la pomada de morphe y lo que hago es primero dibujarla ya sea por dentro y por fuera y después vamos a estar rellenando la es un paso chicas que la verdad a mí se me hace tan tardado pero tan tardado entonces así como verán chicas miren en esta área de aquí todavía me falta pero yo tomo un poco y peino hacia arriba no me gusta mi ceja chicas porque la tengo bien delgadita ya trate de hacerme la dejar crecer y la verdad no más no si nos manchamos no se preocupen chicas ahorita con el corrector pues éste con el corrector ahorita lo arreglamos así después chicas como esta pomada me queda algo más o menos no tan oscura y a mí me gusta verla más oscura voy a estar aplicando esta sombrita chicas de maybelline y la voy a estar la voy a estar rellenando o repintando no sé si se le dice así repintando para que se me vea un poquito más oscura ahora nos vamos con la otra ceja les digo chicas que para mí es súper complicado hacerme la ceja porque la tengo súper 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 mal no tengo mucho vellito entonces es lo más complicado para mí en esto de mi maquillaje así y empezamos a rellenar como la tengo tan delgadita chicas se me rellena luego luego al momento de hacer la línea de arriba rápidamente se me rellena con él y peino hacia arriba así ahora agarro la sombrita voy a taparlo para que no se me seje más de lo que ya lo tengo vamos a rellenar yo no sello la ceja chicas porque este por lo regular a mí siempre me queda intacta ya que no soy de las personas que se está agarre y agarre la ceja y como estabas esta pomada de morphe este es seca entonces no hay necesidad de sellar lo siento yo así que así no sé chicas así es como lo voy a estar haciendo y solamente lo peino un poquito nada más para quitar el exceso de la ceja solamente un poco así ok ya después de haber terminado nuestra ceja chicas voy a estar agarrando esta paleta de BH Cosmetics y este es de contorno en crema y voy a estar agarrando un pincel necesito usar estas chicas porque si no ahí se me van a quedar y voy a estar limpiando esta área y si sientes que se excedieron chicas pues obviamente con una con una esponja húmeda vamos a quitar el exceso y si sientes que se excedieron chicas pues obviamente con una con una esponja húmeda vamos a quitar el exceso agarro mi esponjita y empiezo a limpiar de igual manera vamos a seguir en la siguiente ceja en la línea de arriba chicas no voy a limpiar porque no me gusta que se vea la ceja muy muy mezcada tengo la ceja media rara a mí no me gusta mi ceja pero pues hacemos el intento y ahora chicas voy a agarrar mi esponjita y voy a limpiar así es como de la manera que yo hago mi ceja ya está chicas ok ya después de que ya realizamos nuestra ceja y ya la limpiamos yo voy a estar agarrando nuevamente chicas un concealer pero este que voy a agarrar es de la marca nyx este si es un poquito más más cremosito y lo voy a estar aplicando en mi párpado y después chicas con la misma esponjita yo por lo regular la misma esponjita es la que uso para todo para todo ya sea para para difuminar mi base para mi contorno mi concealer mi corrector mi corrector también para el uso de la uso entonces vamos a estarla así para empezar a aplicar nuestras sombras yo por lo regular chicas siempre bueno no por lo regular más bien siempre siempre empiezo por mis ojos eso lo vamos a estar aplicando después chicas voy a buscar un un polvo translúcido voy a estar utilizando este polvo matificante de Wet n Wild este chicas voy a estar agarrando una brocha y a toquecitos la voy a estar sellando solo a toquecitos vamos a dejar esto por la paz y yo voy a estar agarrando esta brocha de Morphe M54 creo chicas es que no veo no traigo mis contactos entonces pues creo que es esa ok yo voy a estar utilizando chicas esta paletita de Profusion y esta es la Spectre la acabo de comprar entonces pues vamos a ver a ver que hacemos son puros colores mate chicas la verdad esta muy bonita me encanta a pesar de que son puros colores siento yo que muy encendidos y todos mate así que yo voy a estar utilizando este color chicas este color rosita falta mucho polvo pero este es lo de menos y lo voy a estar aplicando como color de transición primero aplicamos y después difuminamos este color se llama red 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 algo así quisiera yo leer pero no es que no se paleta es simplemente que no traigo mis lentes ni mis contactos así que pues imaginen no veo nadita así ustedes pueden aplicar según el tono que desean tener a pesar de que es un color muy encendido en la paleta yo la verdad agarre muy poco porque no lo quiero así tan 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 fuerte ya que este color lo quiero tomar como color de transición así que voy a empezar con el segundo aplicamos y después vamos a difuminar este es como un color rosa como un rosa barbie eso es lo que vamos a estar haciendo difuminando yo solamente con una la verdad si tiene muchísima buenísima pigmentación o buena pigmentación estos colores que no hay necesidad siento yo que no hay necesidad de que tomes tanto tanto producto es la primera vez que voy a estar usando yo esta paleta como les comento yo la acabo de agarrar solamente me costó 5 dolaritos chicas en igual así que vamos a estar dejando ese color por la paz y voy a estar agarrando el color total que viene siendo un color más fuerte que viene siendo este este de aquí con la misma brocha chicas solamente voy a agarrar mi limpiador de sombras y la voy a estar limpiando para no agarrar tanta 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 voy a estar agarrando ese color y lo voy a estar aplicando abajito de ese mismo rosa para darle más profundidad miren esa pigmentación chicos no se si ustedes la alcancen a ver pero la verdad está buenísimo buenísimo solamente la voy a llevar ahí solamente voy a estar difuminando ya sea en círculos la pueden difuminar en círculos o en modo para brisa agarramos un poquito más para darle una más fuerte intensidad la verdad bueno no me sorprende nada de profusion ya que profusion últimamente sus productos han sido super super bueno super pigmentados lo malo es que sí chicas la verdad suelta mucho polvo no se lo voy a negar miren no se si ahí lo alcanzan a ver toda la caída de la caída de polvo que tiene pero pues eso es lo de menos yo creo que mientras pigmenten es más que suficiente vamos a aplicar así en el mismo y difuminamos como les digo chicas ustedes pueden pueden agregar la intensidad que ustedes deseen yo solamente en modo de parabrisas ya que es en un solo lugar yo voy a estar aplicando mi segunda sombra bueno chicas y como tercer color para aplicar lo que es en mi párpado móvil yo voy a estar aplicando el color el color que se llama el color que se llama rake rake algo así que viene siendo chicas este color moradito suelta demasiado demasiado polvo y lo voy a estar aplicando en mi párpado en mi párpado ese color casi no no se ve muy bien no se tal vez será que necesito no se siente que le falta le falta color le falta que sea más intenso no se ve mucho no se ve mucho no se ve mucho no se ve mucho no se ve no 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 era lo que yo esperaba de este color pero a palmaditas yo lo voy a estar utilizando ya que esta sombra chicas tiene muchísima caída miren en esta área de aquí ya se me ve ahí que tienes que estarle pasando muchas veces para un poco el color tiene bastante caída miren en esta área de aquí no sé si ustedes la llegan a ver seguimos con el siguiente ojo con nuestro siguiente ojito yo pensé que estaba grabando chicas y no nada de nada pero bueno como ven ustedes esta pigmentación de este color me hubiese gustado chicas que el color hubiese sido más 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 fuerte pero pues no es lo que tratamos chicas la verdad no siento que bueno vamos a dejar ahí esa sombra chicas y vamos voy a estar agarrando una toallita desmaquillante y voy a estar limpiando se me cae mi diadema chicas me cae voy a estar limpiando esta área de aquí que si se me cayó bastantito polvo y todavía chicas esto estuve quitándole el exceso a las a las brochas así así va quedando chicas bueno voy a estar poniendo un delineador y el delineador que yo voy a estar utilizando chicas es este de huda beauty vamos a ver a ver qué tal lo acabo de comparar chicas la verdad así que vamos a estar haciendo un delineador sencillo me corrió es un delineador muy bueno chicas muy muy bueno el día de ayer lo estrené y batallé muchísimo para quitarme cuando para quitármelo cuando me estaba desmaquillando casi casi tuve que bueno más bien no casi más bien que lo hice lo hice como se llama me desconcentré me están hablando por teléfono chicas ya realicé mi delineado ahora saben que se me antojó poner este glitter delineador de glitter de la marca Lash Blush y es como un color rose gold más o menos y lo voy a estar aplicando en esta área ya que siento que el color morado o me hubiese querido que estuviera un poquito más 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 fuerte el color más potente solamente a mediación chicas a mediación y de igual manera lo vamos a estar aplicando en el siguiente ojito agarren su tiempo chicas no se me pongan nerviosas como yo vamos a estar aplicándolo muy despacio yo no tengo esa como se dice cuando tiemblas mucho esa precisión chicas no la tengo así estos glitter me encantan bastante me encantan bastante solo a mediación chicas miren ok después voy a estar agarrando mi rimel y este rimel chicas es de la marca Essence voy a estar solamente peinando mis pestañitas así solo peinando las chicas yo no yo no enchino mis pestañas ya que pues no tengo pestañas entonces ahí se me corrió en esta área de aquí hay que tener mucho cuidado cuando ponemos delineador chicas que se nos vaya a ir para otro lado así que vamos a esperar a que seque un poquitito como quiera voy a aplicar un poquito más del color morado agarro mi brocha donde la dejé aquí y tapamos eso así ok vamos a dejar que se seque un poquito no vamos a abrir tanto los ojos bueno chicas en lo que se seca esto este delineador yo voy a estar agarrando una brocha una pinza para ceja y voy a estar agarrando mis pestañas y estas pestañas chicas que yo voy a estar utilizando son de la marca Jomayra y estas son en el nombre no sé si ahí las pueden ver estas son en el nombre Sophie ya aplicamos el pegamento y lo vamos a estar pegando lo más cerquitas a nuestro línea de pestañas chicas lo más cerquitas que se pueda así ahí está voy a estar agarrando la otra pestaña me encantan estas pestañas a pesar de que son bien siento yo que son dramáticas sutiles no sé aparte de que me gusta porque son algo pequeñas y como el día de hoy no tengo pensado ponerme mis contactos pues entonces son perfectas para ponerme mis lentes a veces bueno para las chicas que usamos lentes a veces si nos complica un poco traer unas pestañas larguísimas porque se nos atoran con el lente con el lente así que pues bueno estas están perfectas ya que ha habido otras ocasiones en que me las he puesto sin digo me las he puesto con mis lentes de aumento así que estas están perfectas así chicas así va quedando mi maquillaje después saben que no saqué mi iluminador voy a sacarlo aquí lo tengo aquí lo tengo aquí lo tengo y yo voy a estar utilizando este de la Hot Candy pero este chicas este que está aquí ya la tapa ya se me quebró voy a estarlo utilizando para iluminar el huesito de mi ceja así y de igual manera vamos a hacer este así chicas lo dejamos a un lado y ahora vamos a dejar por un ratito nuestros ojos y vamos a empezar con nuestro rostro bueno yo chicas ya me había puesto yo mi crema hidratante yo la que uso es la crema Nivea ahora voy a estar utilizando mi primer y voy a estar utilizando este de la marca Wet n Wild el mate y lo voy a estar aplicando así y solamente a masajes lo voy a estar aplicando en todo mi rostro así chicas así es como yo lo chicas si oyen ruido ay discúlpenme pero es que aquí está Ethan conmigo bueno no aquí en mi cuarto pero como se está poniendo a jugar a los juegos gritan mucho se emociona y gritan mucho así que ahí está chicas ahora la base que yo voy a estar utilizando es esta de la marca Milani y este es en el Sand Beige 06 y la voy a estar aplicando en mi rostro y con mi esponjita la voy a estar distorsionando por sobre todo no distorsionando no aplicando bueno vamos a hacerle aplicar y lo vamos a estar aplicando por sobre todo nuestro rostro me gusta mucho como me deja mi piel esta base me encanta no sé si también oyen este afuera está haciendo viento entonces tengo unas campanas de viento lo que es en mi casa afuera de mi casa más bien y están a todo lo que hay no sé si la llevan a escuchar bueno chicas ya después de que aplicamos nuestro nuestra como se dice nuestra base yo voy a estar aplicando este este corrector de la marca él solamente lo voy a estar aplicando en mis ojeras un poquito en mi nariz mi arco de cupido y en mi barril nada más y con la misma esponjita volvemos y difuminamos así miramos hacia arriba chicas y empezamos a difuminar yo el color que estoy utilizando de corrector chicas es el medium beige si es el medium beige creo creo que si no veo el medium beige y siento que le queda un poquito más clarito de mi de mi color de base entonces a mí me gusta mucho este tono porque no siento que quede así muy 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 blanca y me encanta que no es difícil de difuminar miren ahí está chicas así queda en esta área de aquí chicas yo no pongo corrector últimamente no he estado poniendo corrector porque como ya tengo aquí líneas de expresión no sé si ustedes ahí las ven entonces este ya ya casi ya no me está gustando ponerme ahí entonces para sellar nuestro rostro chicas yo voy a estar utilizando este polvo traslúcido y es el de Wet n Wild en el color banana y este con una brocha esta que tengo aquí que es de vivella esta voy a empezar a tomar sacudo y con el restante empiezo a sellar apalmaditas chicas nada más porque como yo ya soy piel madura chicas a mí me gusta poner mucho ni siquiera hacer el mentado baking el horneado tampoco me gusta entonces siento yo que yo hacer ese baking ya no ya no necesito chicas más que nada más pasar por todo mi rostro a golpecitos es más que suficiente para que la cara no me quede tan cartonada chicas es por eso que así lo hago y ya es todo lo que vamos a estar haciendo después chicas yo voy a tomar bueno regresamos a la paleta de profusion pero ahora saben que se me antoja poner un color más más este más no sé darle un pop de color y yo creo y lo más seguro es que yo voy a estar utilizando estos colores de aquí que aún no sé cuál yo creo que primero voy a tomar el nautica que viene siendo este azul y lo voy a estar aplicando en mi línea sacudimos en mi línea inferior así déjeme agarrar otra otra pinza esta no voy a estar agarrando esta de aquí no esto tampoco como la ve mis brochas chicas no sé dónde las dejé bueno sí sé dónde las dejé pero aquí está esta merita esta merengue dijo que que voy a estar utilizando esta la voy a poner tipo delineador este es un color azul en lo más orillita que se pueda chicas como quiera de igual manera voy a estar utilizando un color negro en mi línea de agua así chicas y después voy a tomar el color pecoque que viene siendo este azulito voy a estar agarrando y lo voy a difuminar abajito aquí mismo abajito de donde apliqué el azul no lo voy a estar aplicando en mi en la mera rayita inferior solamente aquí lo voy a poner bien no sé si lo alcancen a ver chicas si siento que esos colores chicas la verdad hubiese querido que pigmentaran muchísimo mejor así así vamos a dejar un poquito esos colores y yo voy a regresar chicas con mi delineador y voy a estar utilizando el crayón el lápiz negro que viene en este mismo delineador de juda y lo voy a estar aplicando en mi línea de agua y obviamente arriba de mi línea de agua también así 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 ahí la llevamos ahí la llevamos vamos a dejar de momento nuestros ojos chicas y voy a regresar a mi contorno y voy a estar utilizando esta paleta de círculo voy a empezar a contornear mi rostro más bien que a contornear chicas lo voy a broncear y voy a estar utilizando el color este café de bronce sacudo y lo voy a estar aplicando en esta área muy sutilmente chicas no lo quiero así tan 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 marcado voy a estar aplicando aquí abajito de mi labio para dar la ilusión chicas de que tenemos un labio así más más carmoso entonces así así chicas qué tal después chicas como blush yo voy a estar utilizando no le encuentro dónde lo dejé dónde lo dejé mi blush ok voy a estar utilizando este nuevamente y voy a estar agarrando el color rosita que viene aquí solamente así un poquito y lo voy a estar aplicando en mis mejillas bien bien sutil chicas así voy a estar tratando de unirlo con 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 bronce con bronceador para que no se vea ahí un manchón o algo así muy muy sutil chicas el rubor este mismo rubor chicas yo lo voy a estar tomando voy a estar agarrando este blanquito de color beige y lo voy a estar aplicando en mi lagrimal así saben que se me estaba pasando broncear a mi nariz déjenme agarro mi aquí está voy a agarrar el mismo bronce no voy a agarrar este el contorno agarro bien poquito chicas sacudo y esto de aquí con el sobrante primero dibujo chicas y después vamos a difuminar voy a agarrar mi esponja y voy a empezar a quitar el exceso y ya no se ve mucho así está chicas después voy a estar tomando otra vez mi espérenme tantito voy a estar tomando mi rimel y voy a estar peinando mis pestañas inferiores para mí es un batallar también peinar las pestañitas chicas ya que yo no tengo las tengo como muy no sé muy raras también raras rara yo y rara las pestañas imagínense como dijo la canción a donde vamos a parar ahí merengues chicas así ahora vamos a agarrar el iluminador y yo voy a estar ocupando chicas este de revolution agarro mi brocha y empezamos ponen eso la vamos a estar aplicando en nuestros pómulos y en las partes de nuestro rostro en donde queremos brillar 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 aquí un poco y arriba de nuestra así miren eso wow 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 ok chicas y voy a estar utilizando todo lo tengo disculpen chicas que me mueva tanto pero es que todo lo tengo por si molado voy a estar utilizando mi spray y este es de la marca LA girl déjenme acomodo esto y a ponerlo y como labial chicas yo voy a estar utilizando este de la marca Anastasia y este es en el no sé qué número sea pero es de Anastasia chicas chicas bueno chicas así es como hemos terminado este tutorial de maquillaje como ya vieron y se dieron cuenta les hice un maquillaje desde el cero hasta el cien ahí les enseñé yo como es que yo paso a paso como realizo mi ceja y todo lo demás así que pues nada chicas espero y haya sido de su agrado si es así chicas yo te invito a que te suscribas a mi canal a que toques la campanita de notificaciones para que youtube te avise en cuanto yo esté subiendo un video darle like y porque no compartir así que sin más ni más chicas yo les deseo que tengan un excelente día tarde noche dios las bendiga y les mando muchos muchos besitos y nos vemos a la próxima bye bye